La presa de Coincio está al 85% de su capacidad, sin embargo, aún no alcanza los niveles críticos del 95% para obligar al desfogue del embalse, lo que sería un riesgo para las zonas norponiente y sur de Morelia, explicó Augusto Caire, director del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento. La presa de Coincio está al 85%, no está abriendo sus compuertas, lo único que está saliendo de la presa de Coincio es lo que nos dan para que nosotros lo procesemos en la planta de Santa María. Ante el temor de las colonias Carlos Salazar y Tres Puentes de que las inundaciones fuesen producto de desfogues de la presa de Coincio, Augusto Caire lo descartó. No hay ahorita ningún desfogue de la presa porque eso sería peligroso dada la capacidad que lleva ahorita el río. Especificó que el caudal que registran los drenes es el mayor inconveniente para la seguridad de los vecinos de las colonias próximas a los mismos. Los drenes, como usted ve, esto es el problema del exceso de lluvia en las partes más bajas, estamos en la parte más baja de la ciudad, en donde las casas están por debajo, incluso de las banquetas y muy por abajo del nivel del río. Manifestó su confianza de que pese al pronóstico de lluvia para este martes, los cuerpos de agua tengan oportunidad de reducir sus niveles, lo que disminuiría el peligro de nuevas inundaciones. Que si la lluvia nos favorece, es decir, si se quita unas horas, vamos a tener en tres o cuatro horas ya un panorama diferente en toda esta zona de la Carlos Salazar. Este martes la ciudad de Morelia despertó tras cuatro horas de intensas lluvias que descargaron en ese breve lapso el 25% de la precipitación anual promedio para la zona. Para Cuasar TV, Fátima Paz.